¿Qué es el acompañamiento a las parejas? Y hay algo particular. Había un gran maestro que decía que la célula básica de la sociedad es la familia. Y yo estoy de acuerdo. Sin embargo, considero que hay que tener en cuenta que el núcleo de esa célula de la sociedad, que el núcleo es la pareja. Miremoslo en el siguiente esquema. Si nosotros tenemos en cuenta que, supongamos, estas dos botellitas de vino, ojalá de muy buena calidad, vierten su contenido en esa copa que está en esa bandeja y esa bandeja en esa mesa. Vamos a suponer que estas dos botellas de vino son los dos miembros de la pareja. Digamos que este es él y esta es ella. Al principio, cuando está la relación de noviazgo, generalmente se vierte todo el contenido sobre esa relación. Y eso está bien. Pero posteriormente, en muchas ocasiones, vamos a suponer que esta bandeja son los hijos, infortunadamente, y ojo con esto que estoy diciendo, infortunadamente, muchas veces, uno de ellos, generalmente la mujer, descuida esta relación y vierte su contenido sobre los hijos. Y él, en múltiples ocasiones, entonces, también descuida y empieza a vertir ese contenido, si estamos de bueno, de pronto en los hijos, pero cuando no, lo vertiría sobre la mesa, que sería la parte social, los amigos, el fútbol, en fin, una serie de actividades, pero en última instancia, se estaría descuidando la relación. En mis acompañamientos a las parejas, normalmente les digo que no descuiden esta parte, que sigan cultivando la relación de pareja, que se cultive cada uno, precisamente, pero que, en ese sentido, también cultiven la relación. Cuando la copa se llena, se rebasa, va a caer sobre los hijos. Y cuando esta bandeja se rebasa, va a caer sobre la sociedad. Es ahí donde cobra relevancia, precisamente, que no desatendamos, primero que todo, obviamente, cada una de esas botellitas de vino, cada de lo que nosotros somos, cómo mejorar nuestra calidad, porque en la medida que la calidad de nosotros, en la individual, como persona, obviamente, que va a hacer mucho mejor ese corte que se esté vaciando allí. Y suele suceder que, en el ser humano, se presentan, bueno, normalmente los conflictos, y cuando muchas parejas llegan a mi oficina, a mi consultorio, llegan con un planteamiento bien particular. Generalmente, quieren que la otra persona cambie, porque es que es más fácil endosar culpas afuera, a la otra persona, y no asumir la responsabilidad de los cambios que yo tengo que hacer. Bueno, incluso, jocosamente, en mis conferencias y mis presentaciones lo planteo, de que ese problema se presenta desde el origen mismo. Cuando le preguntaron a Adán que por qué había comido la manzana, no asumió la responsabilidad y le echó la culpa a ella, pudo haber dicho, yo asumí la responsabilidad de haber comido la manzana. Así sabemos que estamos hablando de un asunto netamente simbólico, obviamente, que es importante que tengamos en cuenta que hemos de asumir nuestra responsabilidad. Y a mí me llegan personas o parejas en esta condición. Yo siempre hago esta analogía. Están aquí, esto es un camino que se bifurca, y por aquí está o la separación o está el seguir juntos. Y hay personas que están muy confundidas. Doctor, no sé qué hacer con mi pareja, no sé qué hacer con él, no sé qué hacer con ella, no sé si terminar la relación. Se les acompaña hasta este punto donde, obviamente, tienen que tomar una decisión. Se les ayuda a descubrir esos valores, cualidades que realmente pueden fortalecer para ver cuál es la decisión que se tiene que tomar. Le pregunto frecuentemente a la gente en mis conferencias, incluso mucha gente, se limita para tomar una decisión, por ejemplo, que por los hijos. La pregunta que yo hago, fundamentalmente, es ¿qué es mejor para los hijos? ¿Un mal matrimonio, una mala relación de pareja o una buena separación? Si una pierna se gangrena, obviamente que hay que cortarla, pero busquemos alternativas lo más saludable posible. No tenemos que ir a tirarnos a una carrilera que nos corte en el pie del tren. Para eso están los quirófanos y, bueno, hacer el corte de la mejor manera. De todas formas, cuando nosotros empezamos a plantear, a acompañar esos procesos, es precisamente para que las personas descubran en qué punto están y hacia dónde se tiene que hacer. Si vamos a seguir, entonces, ¿qué es lo que tenemos que modificar cada uno de nosotros? O si nos vamos a separar, soy partidario, como decía también un maestro mío. Si yo llego amorosamente a la vida de alguien, ¿por qué no irme amorosamente de la vida de ese alguien? Es una mejor alternativa. Desde esa perspectiva, entonces, en el coaching, en el acompañamiento de parejas, nosotros pretendemos, primero que todo, que cada uno de los miembros de la pareja se fortalezca en su autoestima, en su dignidad, en su crecimiento personal. Y en ese sentido, no hay ni siquiera conflicto de intereses. Porque en la medida que tú te ames más a ti mismo, el resto de las personas van a estar muy bien. Si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Si tú estás bien, tu pareja va a estar bien. En ese sentido, enfatizamos mucho en el crecimiento y mejoramiento de cada uno como individuo y de ahí focalizarnos, entonces, también en ese crecimiento de la pareja. Si hay una pareja armoniosa, eso debe beneficiar de manera significativa a los hijos y al resto del mundo. El coaching, el acompañamiento terapéutico en las parejas es relevante precisamente porque nos da la oportunidad de descubrir cómo a través de ese otro podemos crecer. Pero no estemos endosándole culpas. Alguna vez una consultante mía me hacía una analogía. Me decía, sí, no me había dado cuenta que mi pareja es como si fuera un espejo. Y generalmente yo estoy criticando y observando. Y eso es como si me ponen un espejo, miro que tengo aquí un grano, algo feo, cojo una pomada y se la echo al espejo. ¿Qué sentido tiene eso? Hay que pensar primero en qué es lo que yo tengo que mejorar, en qué tengo que crecer. O incluso porque estoy aguantándome estas circunstancias que realmente no están favoreciendo mi dignidad ni la de mis hijos, por ejemplo. Cuestionémonos en ese sentido. Busquemos alternativas. Para eso hay profesionales que están orientando a las personas a que mejoren su relación, incluso hasta para decirse adiós. Es importante tener en cuenta eso. Eso es lo que hoy tenía preparado para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.